Como van otra vez para más horas Ay, perdón Para más horas Todavía estoy haciendo la misma cosa Me fui a comer Y ahora regreso ¿Tú cómo vas, Luis? ¿Cómo vas? Nos hemos devolado No se me han tocado Ay, perdón Espera Salió solo Ok, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que matar 12 12 güeyes No sé por qué Medivin me estaba oliendo Me puso a doler Antes que Empiece Esto, Oscar, para ¿Dónde se acabó? No hay música No hay música ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ir? ¿Está cambiando gente en zombies? Ahorita, ayer el evento... El evento más empezó. Y bueno, empezó más. Quiero decir. Y lo que pasa es que la gente... ...la gente... ...la gente... ...la gente... ...la gente... ...la gente... ...hay zombies que ven por todos lados. Y hay gente... ¡Ay! ¿Quién vas? Hay gente... ...mi gatita... ...que se cambian en zombies... ...después de... ...un minuto yo creo que tienes la... ...indicación. Y si no encuentras un sacerdote... ...un sacerdote que te la pueda quitar... ...no va a haber... ...no vas a poder... ...sobrevivir... ...y te va a matar. Cuando te mata de cambio en zombie... ...ah... ...se me ayudó a dejar una madre... ...y tengo que ir a matar gente con el zombie... ...hay una quest que te dan... ...una misión... ...ahora, tengo que checar... ...a ver si no... ...parece. Ahorita estoy abriendo las cosas con el varios... ...hay algunos que no ha hecho... ...natarnos... ...este es el... ...uno de ellos... ...y me aseguro que la manera más rápida de ir... ...es volando... ...con la alianza... ...cuál sería la otra opción... ...no hay realmente opciones... ...la única cosa que puedo hacer... ...es ir a... ...ahem... ...ahem... ...bueno meto... ...o dar hasta allá... No... 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 Ok, ok, ¿qué haces? No... No... Ok Mientras que esperamos Voy a checar las noticias Que no vi por mientras que me fui Big announcement, long maintenance For any... oh shit Mañana, long maintenance Ok, ok Mañana, long maintenance Entonces no vamos a poder Jugar de volada A ver, ahorita vengo No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 How may I help you? Be well. You have my attention. Gracias. I'm out of range. I'm out of range. I'm out of range. A ver que me pide otra vez. Si I'm back. I'm out of range. I think I ask you to go to the other area. That's behind me. That's right. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué querías? ¿Qué tan rápido? Y regresamos a Stormwind. Ya lo único que va a quedar a matar es matar, matamos. Y la misma, ¿no? Agarrar el taxi hasta allá y luego ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.